¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Boo! Madre mía, esto... los maletines corren y vuelan por todas las cadenas, por todas las páginas web de videojuegos, tratan de manipular a la gente Y es que hace unos días, los 40 principales, sacó una... diciendo que God of War salía a la venta y que era un motivo para vender la Xbox One, ¿no? Pues ahora, 3D Juegos, ¿vale? Sacó un artículo donde ponía que el Detroit Become Human iba a ir a 4K nativos ¡Boo! A 4K nativos, en serio, no se lo creen ni ellos, madre mía, en serio, para ya de manipular a la gente, por Dios, para ya, en serio Menos mal que hay canales como el mío que está aquí para decir la puta verdad y en serio, porque es que si no, la gente, madre mía, en serio Claro, por estas páginas web de videojuegos donde están totalmente compradas por Sony Pues claro, les pone ahí para decir, ¿no? Decir que el Detroit Become Human va a ir a 4K nativos Y claro, la gente que no está muy puesta en tema de videojuegos, pues se lo cree Como podéis ver en la noticia, ¿vale? En el titular pone Detroit Become Human con resolución a 4K nativa en PS4 Pro Abajo pone actualizada, ¿vale? O sea, actualizada después de decir ellos que el juego va a ir a 4K Nativos, ¿vale? Y lo sueltan ahí tan panchos como que ellos obviamente sabían que ni PS4 Pro ni PS4 Superstar, ¿vale? Puede mover un juego triple A, 4K nativos Pero ellos con dos cojones lo ponen de titular, ¿vale? Y claro, después de unos días de poner esa noticia que, madre mía, es increíble Que, bueno, más que increíble, es lamentable que pongan en esa noticia, ¿vale? Pues como podéis ver, pone actualizada Un responsable de Quantum Dream aseguraba que el juego correría a 4K nativos Pero Sony explica que es un error ¿En serio? ¿En serio? ¿Hace falta que diga Sony? ¿Hace falta que diga Sony que es un error? Va, en serio, es que eso no se lo cree nadie, en serio Eso no se lo cree nadie Todo el mundo sabe que PS4 Pro, como mucho, lo que hace es rescatar los juegos a 4K Pero de olvidaros de 4K nativos en juegos triple A para la PS4 Pro Como mucho, lo que puede conseguir PS4 Pro es, por ejemplo, juegos como... Remasterizaciones como el de The Last of Us, ¿vale? Que son juegos de la anterior generación Pues sí que los puede mover a 4K nativos O juegos como, por ejemplo, el Crash Bandicoot Insane Triloche Pues creo que, aunque el Crash Bandicoot Insane Triloche No sé si es 4K nativos o es rescalado Ahí ya me pierdo un poco Pero vamos, en lo que son juegos triple A, ¿vale? Triple A O sea, PS4 Pro no puede mover 4K nativos Es que ni de coña La única consola que mueve juegos triple A a 4K nativos Es la Xbox One X Por mucho que no le gustan los fanboys de Sony Pero eso es así, en serio Dejar ya las páginas web de videojuegos De mentir y de falsear, ¿vale? Porque es que PS4 Pro no puede mover los juegos a 4K nativos Los juegos triple A Es que ya me acuerdo que al principio Cuando salió a la venta la PS4 Pro Todos los artículos Todo el listado de todos los juegos a 4K en PS4 Pro Pa, 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 pa Luego ya más adelante Después ya de un tiempo, ¿vale? Pasado un largo tiempo Ya explicaron que no Que PS4 Pro no puede mover los juegos a 4K nativos Sino que lo que hace es una especie de rescalado Llamado Chick Bar, ¿vale? O sea, pero olvidaros de que PS4 Pro Pueda mover los juegos a 4K nativos Porque eso es una antética puta mentira Y me hace gracia que una página web de videojuegos Como 3D Juego Tenga que poner Actualizado No, 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 sí Un responsable de Quantum Dream aseguraba Que el juego correría a 4K nativos Pero, ¿Sony? Explica que es un error Pero, macho Es que eso ya lo sabíais vosotros En serio Pero, claro Ellos lo ponen ahí Y se quedan tan panchos Diciendo que no Que el de Troy Pico Human Va a ir a 4K nativos Y, claro La gente que no entiende bastante de videojuegos Pues se lo puede llegar a creer Y decir Oh, pues Eh, ¿sabes qué? Tengo la PS4 Pro Y mueve los juegos a 4K nativos Madre mía, en serio Hostia, menos mal Que estoy aquí yo Para decir la puta verdad Y que para la gente se entere Que no Que olvidaros Que aquí lo único que hace Sony Es comprar a las páginas web de videojuegos A las emisoras de radio Y a todo el puto mundo Vale Para decir mentiras y mentiras Para vender sus productos Por eso Es Sony quiere cerrarme el canal Porque soy el único Que dice la puta verdad Y así que No os creáis nada De lo que digan Las páginas web de videojuegos Porque Mienten En serio Mienten Y es que no se lo creen Ni ellos En serio PS4 Pro Juegos A 4K nativos En serio Madre mía No, si lo próximo Que me dirán Mira, mira Mira Tete Un burro volando A 4K nativos Y bueno amigos Hasta aquí la noticia Si os ha gustado Por favor Dale like Y comparte Como dicen los fanboys De Sony al Tete Hater 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 Adiós